Bueno, hola a todos pequeños manatíes, espero que se encuentren muy bien. Estamos nuevamente en el maravilloso, mágico y quilombero mundo de Disney. Por ahora tenemos una acción que está peleando en la resistencia, o sea, entre que sube y baja. Yo supongo que esto va, en todo caso, a pegar un rebote, al menos hoy, ¿no? A corto plazo. Pero habrá que ver si resiste, es decir, la resistencia realmente aguanta estas variaciones, ¿no? Para ver un poco, mostrarles un poco lo que ha sido esta apertura. Es un poco caótica. Digamos, esto es de hoy, si me equivoco, no, esto es de ayer. Esto es de hoy. Tiene una tendencia, digamos, en los primeros dos días podría decir que tiene una tendencia al alza, ¿no? Los dos mínimos en realidad han ido hacia arriba, con lo cual, bueno, esto parecería que está intentando repuntar. Podríamos decir que la resistencia está acá, en 130, cuando se estaba hablando de que la resistencia estaba en 140. Cosa que no había, digamos, ningún motivo para considerarlo en 140. Situación bastante complicada, tiene la compañía. Estaba revisando un poco en el foro de accionistas, ¿no? Y es más que elocuente. Acá, por ejemplo, publican todos los días en rojo, cosa que ha sido la realidad de los últimos meses. Es recomendable invertir ahora. Les preguntan, ¿qué está la baja? Dice, ahorita te repites mucho. Si vas a preguntar en un foro si es recomendable, juega mejor en el Sportium que tienes abajo de casa. Y acá sigue preguntando, ¿no? Esto es lo que pasa por centrarse en la inclusión y no en el negocio. Pone uno. ¿Alguien sabe qué está pasando con Disney? Dicen que le responde que está cerrando tiendas, ¿no? El ratón de cadente. Esto, a ver, para que te den una idea, esto hace unos meses era impensable. El que dijera esto era vapuleado en este foro. Ahora es algo común, ¿no? Para que sigan con su ridiculez de la inclusión. Esto es lo que pasa cuando pones a un CEO lesbian al frente, ¿no? Esta es tu mejor aportación a este foro. ¿Dónde está Miki cuando se le necesita? Pues nada, para mí buen síntoma. Dice uno, como comenté antes de la apertura, el que pudiera no solo romperse, sino mantener el cierre diario en los 140. Esto fue el 29 de marzo. Está en 130, viejo, lo lamento, ¿no? El soporte en teoría estaba en 140 y cayó 10 dólares. Esto es todo entre el 29 y el 30 de marzo. Así que, bueno, para que te den una idea cómo ha venido esta acción, ¿no? Ahora bien, este no es el motivo del video. Este es un pequeño resumen. El motivo del video es la cantidad de quilombos que se han dado por el tema Disney, ¿no? Tenemos, por ejemplo, el tema de que en medio de las promesas de promover una ideología de género más radical entre los niños, Disney elige un actor transgénero para Willow, por ejemplo. No se sabe qué papel una reina cree una cosa así, lo que quiere hacer Disney con esta persona, Talisa García. Lo siguiente sería un actor de Riverdale. Dice que las chicas jóvenes de Disney están siendo, digamos, muy sexualizadas. Hablando de la batalla muy pública con el estado de Florida por un proyecto de ley contra el acicalamiento, una ex estrella de Disney arroja luz sobre la historia de Disney de sexualizar a las jóvenes. En donde, bueno, digamos que dice que las estrellas femeninas de Disney Channel fueron muy sexualizadas por la cadena. Lo cual tampoco sorprende. Para marcar mi punto, los fanáticos de la trilogía de Disney afirman que Lego Star Wars de Skywalker Saga confirma el romance gay entre Finn y Poe. ¿Por qué traigo esto? En realidad, y esta noticia, esta noticia seguramente fue tirada por Disney porque justo aparece cuando atacan al CEO de la compañía de no apoyar, digamos, la comunidad LGBT. Todos estos anuncios que les estoy mostrando salieron como consecuencia de eso. Eso es largado. Todas estas noticias, por lo general, son largadas por la compañía como control de daños. O también tenemos esta noticia que es una noticia del creador de América Chávez en donde dice que es importante, es extremadamente importante en realidad, no quiero quitarle la importancia ni el peso que le quiere dar, de que debute este personaje porque es extremadamente importante que nuestras ficciones reflejen nuestra realidad. No, la ficción es ficción. O sea, nadie quiere realidad en su ficción. Quiere ficción, por eso se llama ficción. Pero bueno, ¿cuáles son las consecuencias del quilombo de Disney? Bueno, hay de todo, variado, para todos los gustos. Primero, la ley esta, ¿no? Voy a abrirles un poco para que puedan ver todo. Esta es una ley promulgada que se llama la mejora de Ready o Ready Creek. Es un condado en donde el gobierno en el 67 no tenía los medios para brindar servicios y le proporcionó poderes de gobernar ese condado a Disney que es el lugar donde Disney hizo todos sus parques en Florida. Por ende, Disney funciona como si fuese su condado particular en donde puede poner lo que quiera, impuestos, todo lo que quiera, todo está a cargo de la compañía. Entonces, dice que, para contarles un poco de qué trata, ¿no? Los condados de Orange y Oceola no tenían los servicios ni los recursos necesarios para llevar a cabo el proyecto, por lo que la legislatura estatal trabajó con Disney para establecer el distrito de mejoramiento de Ready Creek, un distrito fiscal especial que le permite a la empresa actuar con la misma autoridad y responsabilidad como gobierno del condado. El distrito cubre los cuatro parques temáticos de Disney, Florida, dos parques acuáticos y un complejo deportivo, 175 millas de carriles de carreteras, 67 millas de vías fluviales, la ciudad de Bay Lake y Lake Buenavista, un laboratorio de ciencias ambientales, una planta de generación y distribución de energía eléctrica, una planta de instalación, un sistema de distribución de gas natural, instalación de recolección y tratamiento de aguas y aguas residuales, un sistema de recolección y transferencia de desechos sólidos y reciclables, y más de 40.000 habitaciones de hotel y cientos de restaurantes y tiendas minoristas. Es por esto de que Disney no quiere que salgas de sus parques, porque estás dentro del, digamos, condado Disney, podrías decirlo. Entonces, todo lo que vos generes ahí pasa a ser para el condado Disney, este pseudo condado que está, digamos, aparte del resto de Florida. Según la legislación, RCID tiene la capacidad de recaudar impuestos, escribir códigos de construcción, desarrollar y mantener su propia infraestructura y construir lo que quiera incluido un aeropuerto, una planta de energía nuclear. Esa libertad tenés. Los propietarios de terreno, principalmente Walt Disney World, son los únicos responsables de pagar el costo de proporcionar servicios municipales típicos como energía, agua, caminos y protección contra incendio, quitando la carga de los contribuyentes de los condados de Orange y Oceola. Recibe ingresos de impuestos y tasas de impuestos dentro de sus límites para el 2022 el RCID tiene un presupuesto operativo de más de 169 millones, de los cuales aproximadamente 164 provienen de impuestos ad valorem. El distrito de mejoramiento está dirigido por una junta de supervisores de cinco miembros que son elegidos para llevar a cabo los asuntos del distrito en reuniones mensuales. Ahora bien, ¿cuál es el tema con todo esto? Me parece fascinante. De Santi quiere sacar la ley. O sea, le quiere quitar ese condado a Disney. Esto es, creo un poco en respuestas. Está hablando que es muy improbable que lo haga. Primero porque, digamos, eso le ahorra a Florida un montón de gastos en mantenimiento, pero además, porque Disney ahí es el mayor empleador del Estado y genera ingresos brutos de 75, 78 mil millones. O sea, es un disparate lo que genera. Entonces, creen que esta ley no se va a votar. También se habla de otras cosas, ¿no? Por ejemplo, las acciones de Walt Disney. Esto es del 7 de abril. caen el jueves por debajo del mercado. Esto es de un estudio financiero en Market Watch. Por lo general le pega bastante. En donde habla que perdió un 53%, haciendo 31,89 el jueves en lo que resultó ser una gran agresión a las operaciones del mercado de valores. Entonces, habla un poco de que a pesar de sus pérdidas, la acción superó a algunos de sus competidores el jueves como Comcast Corp. Bueno, este fue el tercer día consecutivo de pérdidas de acción. Walt Disney Company cerró 58,53 por debajo de su máximo de 52 semanas a 190. Estamos hablando de un mes y poco, ¿eh? Que la compañía logró el 14 de abril. Así que, como que muy bien no se está viendo la cosa. Otra consecuencia. El tema de Disney enfrenta amenazas legales en Florida por la lucha contra el proyecto No Digas Gay. Esto no se llama No Digas Gay, pero además dice que algunos legisladores republicanos del Estado han propuesto derogar una ley del 67 y otorgó a la empresa de autoridad para gobernarse a sí misma. ¿No? Que es esta ley que les decía la de mejoramiento. Y lo otro que le quieren sacar el Partido Republicano apunta a los derechos de autor de Mickey Mouse de Disney y dice que la compañía influye en los niños pequeños con agendas, ¿no? ¿Cuál es la idea? Que no renovarle los derechos del ratoncito Mickey Mouse, ¿no? Que van a espiar estos derechos en el 24. O sea, todo este quilombo en donde se han metido con el Partido Republicano alguna consecuencia va a tener. Ready Click no creo que se lo saquen aunque no sé porque, digo, también decían que han pasado cosas más locas en Florida. Desconozco. Sí, es cierto, pasaba algo loco. Un cocodrilo se comió un niño en uno de los parques de Disney. Eso es cierto. El representante del presidente de RCC Jim Banks de Indiana encabezó la carta que cita los vínculos de Disney con China y la agenda política y sexual de la compañía como su razón para oponerse a una extensión de los derechos de autor. Los manifestantes hicieron, planificaron un rally en la sede de Disney en California donde ya lo hicieron fueron a Burbank. No eran tantos, eran cien, creo, o un par de cientos. No era, era más que digamos las protestas LGBT pero es lógico pero tampoco era gran cantidad de gente. Me sorprendió que fuera en Burbank porque es la sede. Y una de las cosas que están diciendo y ya empezaron a sacar es que Disney ha buscado expandir sus negocios en China doblegándose ante su régimen comunista que participa activamente en abusos contra derechos humanos, el robo de propiedad intelectual estadounidense. Disney incluso firmó una película en la provincia de Xinjiang donde los funcionarios están actualmente librando digamos una especie de ataques digamos hacia los musulmanes uigures. Lo agradeció a las autoridades locales del partido. Los legisladores republicanos argumentaron que Disney ha capitulado ante los activistas de extrema izquierda a través de acciones corporativas hipócritas citando la oposición de la compañía en el proyecto de ley de los derechos de padres de Florida pero coexistiendo con China o sea son dos cosas que no son digamos no van de la mano salvo que te dediques a hacer plata que es lo que todos le piden a Disney y hace plata entretene a la gente deja todos contentos no te metas en política Disney ha hecho lo que quiere ha dicho que quiere que se derogue esta ley a pesar de que tiene un amplio apoyo entre los residentes de Florida especialmente los padres recientemente una empleada senior de Disney fue captada por la cámara diciendo que quiere muchos muchos personajes LGBT y según empleo de Disney el departamento de diversidad equidad e inclusión de Disney se expandió en un asombroso 633% al mismo tipo que casi todos los demás departamentos se contrajeron en un 25 75% esto sugiere que Disney está influenciando deliberadamente a los niños pequeños con su agenda política y sexual en realidad lo que sugiere es que para darle más trabajo a la gente LGBT ha estado digamos despidiendo gente de otros departamentos o sea cuando yo digo que estas políticas cuando se promueven muchas veces pidiendo como están promovidas que me tenés que dar un cargo porque yo soy LGBT es por eso porque la mayor parte digamos la calidad de la gente que contratan no importa importa la representación pero bueno esto es lo que se habla de Disney esto es lo que hay se ha abierto la caja de Pandora finalmente y ahora bueno habrá que ver esto en que termina me gustaría saber ustedes que opinan así que bueno saludos a todos dejen lo que opinan en la caja de comentarios que creo que es lo más importante que podemos sacar saber a ver qué opinan para dónde va a ir esto terminará un buen puerto terminará un mal puerto no lo sé realmente ya con Disney me ha sorprendido con sus decisiones locas y peleas en cosas que no debería estarse peleando ya a esta altura pero bueno saludos a todos y nos vemos en la próxima